La conservación privada es una estrategia promovida internacionalmente por la Unión para la Conservación de la Naturaleza y por propietarios con conciencia ecológica de todo el mundo, organizaciones conservacionistas y además avaladas por la legislación de algunas provincias argentinas, pero especialmente en misiones. Entre las autoridades invitadas estuvieron presentes integrantes del Ministerio de Ecología como también miembros del Comité Directivo de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas y la Directora Nacional del Plan de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente de la Nación, Dolores Duverges. La provincia es una referente en materia de conservación, de conservación de suelos, de diversidad. Es una provincia que protege mucho y que además tiene muchos referentes. Hay hoy en la provincia 29 reservas, de las cuales muchas integran la red y lo cual eso nos hace, nos potencia. Y la verdad que el trabajo que se hace generalmente es de la vinculación, es un trabajo en red y trabajamos también con diferentes organismos para la sustentabilidad que tiene la propia red. Son 29 reservas privadas que se encuentran dentro del sistema de áreas naturales protegidas. El total contabilizado de las 29 reservas privadas que se encuentran inscriptas bajo el sistema de áreas naturales protegidas se acerca a las 15.000 hectáreas. Y cobra importancia la reserva privada porque son una posibilidad más de ampliar las áreas naturales protegidas de la provincia de Misiones. Y también muchas veces posibilitan que entre la existencia de dos parques provinciales las reservas privadas puedan ir armando lote a lote un corredor biológico. Actualmente Misiones cuenta con 29 reservas privadas dentro del sistema de áreas naturales protegidas. El nodo NEA está conformado por las reservas privadas en nuestra provincia, Corrientes, Chaco y Formosa. En este sentido Misiones lleva la delantera ya que fue pionera en poner en marcha una ley provincial de áreas protegidas donde incluyó la categoría de reservas privadas. Esto promovió la creación de dichas áreas y la iniciativa de conservación. La contribución que hacen los propietarios en formas voluntarias a la conservación y uso sustentable está amalgamado o va en sintonía en lo que hace la gestión estatal. Precisamente lo que dije en las palabras de apertura tenía que ver con todo lo que hace a la legislación y a las políticas de Estados que van en esa línea y cómo el aporte de la gente que está hoy acá compartiendo, intercambiando, formando una red y en un proceso que ha sido tan veloz de institucionalización, aporta los objetivos que tenemos que cumplimentar. Entonces ellos son partes de los logros que nosotros podemos y tenemos que llevar adelante. Bueno, Misiones la verdad que es bastante pionera en esto de integrar, y en ese sentido merece nuestro reconocimiento. Las actividades concluirán este sábado con el intercambio guiado de experiencias y formación de grupos para impulsar en el próximo periodo de la red nacional nuevos proyectos, según intereses similares, turismo y conservación, sistematización de información y biodiversidad, avances normativos para la conservación voluntaria, entre otros. ¡Gracias!